Abel Pintos se casó con Mora Calabrese en una ceremonia íntima en Chaco. Compartiremos el romántico álbum de bodas. El músico se casó con su pareja con quien en el 2020 se transformaron en padres de Agustín y él no dudó en compartir su felicidad. Abel Pintos se casó con Mora Calabrese, su pareja, desde hace 7 años en una ceremonia súper íntima y de bajo perfil. Fiel al estilo del exitoso músico. Abel y Mora, que en 2020 se transformaron en padres del pequeño Agustín, dieron el sí en una ceremonia por civil que tuvo lugar en Resistencia Chaco, a donde se mudaron el año pasado para que ella pudiera estar cerca de su familia durante el embarazo. Solo sus más íntimos acompañaron a Pintos y a Calabrese, que también es mamá de Guillermina. Hace 12 años. Recordemos que Guillermina, la hija de la esposa de Abel Pintos, es hija y resultado de una pareja anterior de Mora. Abel compartió el álbum de fotos del casamiento en su cuento oficial de Instagram y le declaró su amor públicamente a Mora. Sábado para siempre, te amo Mora, publicó una frase muy emotiva. Según trascendió, la pareja realizará el próximo sábado 25 de septiembre una fiesta de casamiento en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, donde participarán amigos y colegas de ambos para celebrar su amor. La romántica propuesta de casamiento de Abel Pintos Zamora Calabrese Reacio, a contar detalles de su vida privada, el 14 de febrero de este año, el Día de los Enamorados, un día muy especial, Abel sorprendió a todos al compartir la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a su pareja a través de un video en redes. Dios los bendiga con la posibilidad de sentir el amor dentro y abrazándolos a cada instante en sus días. Escribió en ese momento junto a la grabación que lo muestra proponiendo el casamiento a Mora de rodillas. Sin dudas nos ponemos muy felices y muy contentos que Abel Pintos, un exitoso cantante y sobre todo de perfil bajo, haya logrado concretar el amor con la mujer de su vida y madre de su hijo. Así que nos ponen muy contentos de esta noticia y lo queremos felicitar a Abel Pintos y a toda su familia. Para celebrar esta alegría de Abel Pintos y de su casamiento con Mora, les dejamos unas fotografías de Guillermina, la hija de Mora, con una expareja que también viene a ser hija del corazón de Abel Pintos y de su hermoso hijo Agustín. Espero que les guste esta sesión de fotos que he hicido juntos, que la verdad nos alegra a todos, ya que Abel Pintos, más allá de ser un excelente cantante, es un excelente padre sin dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!